que llegan, hay que cuidarnos mucho durante las siguientes jornadas para no para no enfermarnos durante estos días que vemos nuevamente el cambio relevante llegan las temperaturas, trece con veintiún grados, viernes, veinte por ciento de probabilidad de lluvia que el día sábado siga presente en un cuarenta por ciento, es de manera ocasional durante la noche del día sábado, nueve con catorce grados, ya el día domingo seis con diez, así persiste el panorama, temperaturas mínimas ya de un solo dígito para los siguientes días, las precipitaciones continúan, lunes y martes, diez con veinte grados, ya aumentan las temperaturas a partir del día martes, veinte por ciento de probabilidad de lluvia ya mucho más ligera, pero sí presente. Vamos ahora a información de otros puntos, vemos, continuamos el día de mañana con temperaturas altas de treinta y tres a tres.